Durante décadas, las personas queer se han visto forzadas a existir en la noche. Los clubs, las raves, la escena drag y del ballroom han sido canales de libre expresión para la mayoría de personas que se identifican más allá de lo binario. En estos espacios queer se inició la revolución del género. En estos espacios nace el progreso. Bienvenidas al abismo del cambio. ¡Saltamos! ¿Qué pasa magas y bienvenidas, bienvenidos y bienvenides un día más al canal? Hoy os traigo una nueva sección LGTBI y en ella, episodio tras episodio, vamos a hablar del amplio espectro de las identidades de género que existen más allá de lo binario. Hablaremos de las diferentes sexualidades, hablaremos de la cultura queer, hablaremos de la escena drag king, drag queen y un sinfín de conceptos y realidades que quiero que entendáis, respetáis y así construyamos una sociedad mucho más informada e inclusiva. Pero este viaje no lo voy a hacer solo. Me va a acompañar en esa sección, episodio tras episodio, Josh Jacob, artista no binario y activista por los derechos LGTBI+. Hola, cariño. Cariño, por fin en esa sección es posible. Llevamos más de un año hablando de hacer esto. It's happening. Ya estamos aquí sentadas, se está pasando y quiero que esto sea como un diccionario LGTBI. clases de diversidad para principiantes. Yo voy a actuar como una persona que no sé nada, ¿no? Porque creo que todos en general tenemos como una mezcla de conceptos en la cabeza que no acabamos de entender. Y quiero que los expliquemos como si fuera esto una clase, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por el principio. ¿De qué va este capítulo? De identidades no binarias. Josh, ¿qué significa ser una persona no binaria? ¿Es el tercer género esto? En ello estamos. Vivimos en un sistema que es totalmente binario. Es decir, reconocemos dos grandes grupos, que sería lo que son hombres y mujeres, lo que es masculino y lo que es femenino. Entonces, como personas de género disidente, personas que encajan en esta gran burbuja que se llama no binaria, nos definimos más allá de estos conceptos. Es decir, vamos a entrar en detalle en las diferentes identidades que existen en el espectro de lo que es el género. Porque desde siempre nos han dicho que es binario, que hay esa dualidad, que siempre son dos opciones y ya está. Pero si hacemos nuestro trabajo y buscamos información, vamos atrás en la historia, nos daremos cuenta de que ya se concebían más de cinco géneros. Y a día de hoy tenemos el vocabulario y tenemos las herramientas para conocer diferentes realidades que no solo suceden aquí, sino en otras realidades de otros países. Cinco géneros, madre mía. O sea, qué locura, ¿no? ¿Y por qué dices no binaria? ¿Por qué acabamos N? O sea, esto del lenguaje de la E, ¿cómo crees? ¿Crees que se está inculcando realmente? ¿Es muy importante utilizar este lenguaje? A día de hoy sabemos que hay una variedad y una diversidad que nunca ha sido tan visible, ¿no? Entonces, en el momento que tú quieres incluir a todas las personas, hay a aquellas que se identifican como hombre, como mujer y otras que se identifican con un género que es más neutro, ya sea no binario, género fluido, queer, todos esos conceptos que iremos viendo, ¿no? Entonces, es una forma de dirigirse a un público que engloba una neutralidad donde no estás dando por hecho el género de nadie. Es curioso porque justamente hace un año, Yos y yo, estábamos como intentando buscar las palabras para poder hacer este vídeo, ¿no? Y te acuerdas que tú me decías que tú no utilizabas el pronombre acabado en E, ¿no? Todavía no conectabas con ese lenguaje. Y en ese año has evolucionado, quiero decir, ahora ya lo usas, usas el lenguaje de la E, porque yo creo que mucha gente, incluso me incluyo y hago un poco de autocrítica, que lo hacen un poco como con la coña. A mi rite, ¿sabes? Es como... Eso es parte de nuestra cultura. Es decir, hay cosas que cuando se salen de lo que siempre nos han explicado, ¿no? Pues usamos la broma para quitarle peso a eso. El hecho de que reconozcamos la neutralidad de algunas personas y que usemos la E, con ese acto estamos validando la existencia de otras personas que existen, como hemos dicho, más allá de lo binario. Sí que ha habido este proceso de un año, ¿no? De decir, vamos a empezar a implementar la E. Yo lo utilizo de cara a referirme, sobre todo cuando hablo en español, cuando hablo hacia el público, cuando doy charlas, cuando doy workshops para empresas, etc. Uso la E y explico el porqué. Es decir, es la forma neutra que tiene nuestro vocabulario, lo que sería la lengua castellana. De referirse a todas las personas, ¿no? Sin excluir a nadie. Y te puedo preguntar, ¿tú con qué pronombre te sientes más cómoda? Me alegro de que me lo preguntes. Es una pregunta que es necesaria. Empezar acostumbrados a pedir, ¿cómo estás? ¿Qué pronombres usas? ¿Cómo te llamas? Uso pronombres femeninos en castellano. Tuve que readaptar un poco mi cabeza en ese sentido porque en Reino Unido, estaba viendo en Londres antes y allí usaba she, she, her, en plan los femeninos, y they, them. They, them es la forma neutra. Es una palabra que ya existe en su vocabulario, aquí no la tenemos. Por tanto, hemos tenido que crear ella en vez de él o ella. Hay personas que usan el pronombre neutro. Ella, E-L-L-E. Y te puedo preguntar, ¿ser no binarie entraría dentro del paraguas de trans, transexual? ¿Podrías un poco bajarnos cómo es esto? O sea, ¿tú eres una persona trans por ser no binarie? En mi caso específico, yo soy una persona trans no binarie. Eso significa, el tema trans es porque en mi caso hay una disforia de género y no me identifico con el género que se me asignó al nacer. ¿Esto es la disforia? ¿Qué es la disforia? La disforia de género es algo que es muy común entre las personas trans. No todas las experiencias, pero sí que es muy común. Es el sentir que partes de tu cuerpo, de tu proyección, de cómo tú te presentas ante la sociedad, partes de tu físico, de tus genitales, de tu cara, etc., te crean cierta disforia. La disforia es ese sentimiento de rechazo, de decir, esto no me acaba de pertenecer, esto no soy yo, esto no me define tal y como yo me concibo, tal y como yo concibo mi propia identidad. Hay procedimientos que ya conocemos, ya sea desde el procedimiento hormonal, desde el procedimiento de cirugías, de la feminización facial, hay muchos procedimientos para que esa persona se acerque cada vez más a quien una de verdad es sentirse a gusto en tu propia piel. Solamente por el hecho de ser una persona que se identifica de otra forma a la que se le asignó al nacer, es decir, a mí, yo cuando nací, se me asignó varón, esta persona es un chico, será un hombre, simplemente por mis genitales, o sea, te están condicionando por un órgano. Me da un poquito de mal rollo que nos separen por algo que tenemos entre las piernas, la verdad creo que es algo privado. Yo entro dentro de ese paraguas trans, de ese concepto trans, por el mero hecho de que yo no me identifico como hombre a ningún nivel, entonces mucha gente pensará, ah, entonces es una mujer, porque la mentalidad es binaria, hay una dualidad, siempre es como, no, en mi caso soy trans, no binaria, y eso es porque no encajo en los patrones heteronormativos, en las concepciones que hay, en las expectativas que la sociedad pone en mí, simplemente por haber nacido con ciertos genitales. Un órgano no nos define, es parte de nuestro cuerpo, sin más. Entonces, ¿ser no binaria estaría un poco entre ser hombre y mujer? ¿Es algo que está como en el medio? Es algo que se habla mucho, yo cuando empecé dando todas estas charlas, cuando empecé con entrevistas, etc., para hacerlo de forma muy entendible y de forma gráfica, siempre decía, si tenemos una línea, que sería el espectro del género, tenemos hombre y mujer en los extremos, los cuales son opciones válidas, entonces decía, las personas no binarias existen en medio de ese espectro, pero ser no binaria es algo que no depende de hombre y mujer, existe más allá de hombre y mujer, existe más allá de las concepciones binarias, por tanto, ya no es solo una línea, es hay hombre y mujer y hay no binaria, hay trans, hay queer, hay... Es decir, el género lo podemos concebir como una burbuja, la cual está llena de diferentes copos de purpurina. Vale, Josh, vamos a ir a la raíz, ¿qué es el género? Una construcción social, se tiende a pensar y se tiende a mezclar género y sexo, son dos cosas totalmente diferentes. Nuestro género es, para que me entendáis, lo que tenemos dentro de la cabeza, cómo nos sentimos, cómo nos identificamos, cómo nos expresamos, todo eso es parte de nuestra identidad de género. Nuestro sexo son nuestros genitales, a veces van de la mano ambos conceptos, a veces no. Dentro del género está la identidad de género y la expresión de género. La identidad es cómo tú te identificas, cómo tú te sientes. Aparte, tienes tu expresión de género, que es cómo tú te proyectas ante la sociedad, es decir, cómo tú te muestras, cómo tú existes, es decir, esa es tu proyección, esa es tu expresión de género. Dentro del género tenemos identidad y expresión, y nuestro sexo es nuestro sexo, el cual nuestro sexo siempre también se nos ha dicho que solo hay dos opciones, ¿no? Pene o vagina, y creo que es muy importante que no nos olvidemos de las personas intersex, es decir, de aquellas personas que nacen con atributos de ambos genitales, es decir, es una realidad. Si hablamos de inclusión no podemos dejarlas de lado, es totalmente injusto. ¿Las personas intersex eran las que siempre hemos denominado de manera errónea como hemafroditas? Sí, eso es despectivo. Es despectivo, ¿no? Sí, sería guay que la gente dejase de usar ese término. ¿Y las personas intersexuales estarían dentro del paraguas de trans? Por tema de estadísticas, la mayoría resulta que se identifican como personas no binarias o de género fluido o trans, es decir, por su condición. Cisgénero, esa palabra que no paramos de oír, pero no sé si la gente lo entiende. La persona que se identifica con su sexo, que no siente disforia, yo soy una persona cisgénero en este caso. Exactamente. Sería lo opuesto a trans, para que nos entendamos. Serían como las antítesis, ¿no? Es decir, una persona cisgénero es aquella que al nacer se le asigna un género en base a su sexo y que a la larga resulta que se identifica con esa identidad. Al tiempo, ¿no? Te identificas como hombre lo que se te asignó al nacer. Es una persona cisgénero. Encajas en esos estándares, lo cual es totalmente válido. Entonces, es cisgénero, lo contrario, transgénero. ¿Y transgénero es lo mismo que transexual? No. Es que aquí hay que explicar muchos conceptos. Por favor, Dios, ¿cuál es la diferencia, querida? El concepto trans, como tal, la palabra de cinco letras, sí que incluye trans, incluye transgénero y transexual. Una persona transgénero es, como hemos descrito, aquella que siente algún tipo de disforia con su género y que no se corresponde con el género que se le asignó al nacer. La persona transexual es aquella... De hecho, es una palabra que cada vez se usa menos. Es igual de válida y no hay ningún problema con usarla, pero sí que hace referencia a aquella persona que ha hecho un procedimiento o una transición médica o quirúrgica. Es decir, el momento en que una persona se opera ciertas partes de su cuerpo, las que quiera, lo cual no es algo que nos incumba, esa persona sí que se denomina como transexual, pero no deja de ser una persona trans. O sea, ¿que sería este momento quirúrgico lo que podría diferenciar a una persona transgénero de una transexual? Aunque diferenciarlo ya no te parece un poco absurdo. Yo, por ejemplo, yo a ti te puedo preguntar si tú estás dentro de una transición o eso... Es personal. Es personal, ¿no? Es decir, es algo... Da igual que te diferencien entre si eres transgénero o transexual. Y es lo de siempre. No es dañino, eso. Creo que sigue perpetuando un estigma social, ¿no? Y eso es lo que también queremos un poco como quitar de encima. Ese estigma de seguir encasillando a la gente en este tipo de definición tan concreta sobre algo que es tan íntimo. Es decir, si alguien quiere hacer una transición, es algo que no nos incumbe, es algo que es personal. Y eso debería ser respetado. Es decir, si la persona que es trans o es transexual en algún momento quiere compartirlo, tiene todo el derecho. Pero es invasivo que las personas de la sociedad, unas personas que viven augustamente en un sistema cisgénero que les apoya, les pregunten a estas personas, que quieras que no, pues somos personas dentro de un colectivo marginalizado. Las personas que preguntan eso es porque tienen la necesidad en su cabeza de seguir encasillando hombre o mujer. Entonces tienen que tener alguna prueba de ello. ¿Mundo binario? Mundo binario. Acabamos de entenderlo perfectamente. Exacto. Es como, no, es que hasta que no tengas vagina no vas a ser mujer porque yo concibo el mundo de dos maneras, hombre o mujer. Entonces, ¿qué pasa con esos conceptos que se dicen mucho de yo? Mujer biológica, hombre biológico. Eso es peligroso. Eso te pone enferma. Sí, es decir, obviamente es algo que se sigue diciendo en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo hay de todo. Y falta de información la hay en todos lados. Pero cuando yo estaba trabajando en temas de activismo en Londres, el tema de la biología, de la mujer biológica y del hombre biológico es algo que estaba tan vetado de decir, no porque no se reconozca, es decir, la biología no define quién eres y no podemos excusarnos tras unos genitales para definir nuestra existencia y así darle valor. Es decir, ahora, por ejemplo, en poner las mujeres cisgénero, aquellas que han nacido con vagina, que se identifican como mujeres, bajo su terminología biológica. Esas personas no son más mujeres que las mujeres trans por el hecho de tener un pene y no tener una vagina. Hablamos de, sobre todo, del colectivo de las TERF, de esas personas que son trans excluyentes, es decir, no podemos permitir que definan sus cuerpos y su validez en base a su vagina. El concepto TERF son aquellas... ¿Qué es una TERF? Para la gente que no lo sepa, porque eso también se oye mucho. ¡Uy, las TERFs! El concepto como tal TERF es trans exclusionary radical feminist. Es decir, son aquellas feministas radicales que excluyen a las personas trans de la narrativa feminista. Entonces, sobra decir que no hay feminismo sin mujeres trans. Eso es algo que tiene que quedar claro. Estamos en el siglo XXI. Creo que, por suerte, el movimiento global apoya esta visión. Las TERF usan el hecho de que su vagina les define como ser para validar que son mujeres. El problema aquí es que están usando el mismo argumento que usa el patriarcado para oprimirlas, fichándolas por el hecho de que tienen vagina, por tanto, se les paga menos, se les trata de otra manera, tienen menos acceso. La lista de desigualdades que hay entre hombre y mujer aún está presente. Hubo una vez una chica que a mí me atacó en Instagram. Yo no quisiera responderla en stories ni nada porque no quería engordar la situación. Pero ahora que estamos hablando aquí creo que me apetece comentarlo contigo. Yo en una de mis conversations dije chicos, voy a hacer un vídeo para personas con vagina porque evidentemente existen mujeres con vagina y hombres con vagina. No podemos excluir a los hombres transexuales de esta realidad. A los hombres transgénero. ¿Ves? Pues es que aquí hay que corregirme. A los hombres transgénero. Esta chica me dijo que yo con esa frase estaba invalidando a las mujeres. Estaba como rompiendo con la concepción de mujer. Les estaba diciendo que no son mujeres son personas y ahí está muy equivocada. Yo no estoy diciendo ni yo se está diciendo que somos personas y ya. Claro que estamos simplemente intentando visibilizar todo el espectro que va más allá de lo binario. Existen las mujeres ¿cómo no van a existir los hombres? Yo no estoy diciendo que no existan las mujeres simplemente que hay más identidades que se puedan identificar con hombre o con mujer con no binario como es el caso de ellos. No estamos en la típica filosofía de somos personas no hay género. ¿No? Imagino que no estamos en ese punto. A día de hoy no. Es utópico pensar en eso. Es decir ojalá se llegue a un día donde tenemos tanta igualdad y tanto respeto donde podemos entender que simplemente somos personas y que no por tener X o B o C o lo que sea somos más o menos o merecemos más o menos derechos humanos. Eso es una utopía pensar que somos personas. A día de hoy mucha gente dice entonces ¿por qué os catalogáis tanto? ¿Por qué tantas etiquetas? ¿Por qué estos vídeos? Muy buena pregunta. Eso es algo que a mí me preguntan mucho. ¿Son necesarias las etiquetas? Son necesarias desde el momento en que dan visibilidad. A un colectivo o a una comunidad que está marginalizada son necesarias. En el momento en que tengamos igualdad entonces podemos decir de quitar las etiquetas. Hasta entonces es importante que nuestra protesta sea aquella de decir somos esto tenemos derecho a serlo y a existir en el mismo mundo que tú con los mismos derechos. Porque a día de hoy no tenemos los mismos derechos. Eso es como la persona que desde fuera lo ve un ignorante en plan joder es que ahora se le pone nombre a todo es como en plan ah ¿qué pasa? que me tienes que forzar a vivir en tu mundo binario si yo me identifico con otra cosa que no soy no soy como tú ¿me entiendes? ¿Por qué no vamos a respetar todo esto? ¿Por qué no entendemos que el mundo es diverso y que todo el mundo merece su sitio por eso? Esta pregunta era muy importante ¿son necesarias las etiquetas? A día de hoy son las típicas personas que van a venir diciendo yo soy un helicóptero amarillo ¿me puedo identificar con pronombres neutros? Esto es común la gente tiene esa broma tiene esa falta de respeto constantemente remarcar que las personas que tienen las personas que se permiten decir tal cosa es porque viven en una situación de privilegio total en el que pueden permitirse decir ah soy un helicóptero esas personas no han pasado por un proceso de marginalización no se sienten que no están representadas bajo la ley se creen que tienen derecho a hacer bromas sobre esto eso es un tema serio y si estamos haciendo esto precisamente es para que esto de alguna forma cale ya en esta sociedad como tenemos otros países que ya reconocen legalmente terceras opciones entre ellas non-binary no-binary ¿en qué momento te identificas tú como no-binary? Fue alrededor del 2015 fue cuando yo me mudé a Londres y lo que me abrió los ojos fue la diversidad con la que me di allí di con personas trans di con personas queer di con personas de género disidente en general gender non-conforming gender fluid muchos términos que a día de hoy estamos traduciendo y que también empezamos a implementar aquí con la lengua castellana el hecho de ver que había más de lo que yo concebía y por primera vez sentir que yo encajaba en eso que eso era yo fue un abrir de ojos que no te puedo explicar las sensaciones como si toda la vida te dicen que eres A y dices soy A soy A y llegas a un sitio donde hay B C B E F G y dices soy F y es lo que soy y me siento bien y me siento valorada y realizada como persona que guay descubriste tu identidad y volviste a España y como viviste ese cambio que nos queda aquí el volver fue un shock también te diréis algo por lo que se me ha criticado bastante el hecho de siempre comparar y dicen ah esta que va de londinense no no voy de londinense yo nací en Barcelona soy catalana española como lo queráis llamar la sociedad a nivel de diversidad está mucho más avanzada por el mero hecho de que Londres es una burbuja de diversidad hay muchas culturas hay muchas etnias hay muchas sexualidades que se expresan a flor de piel no es algo que aquí yo creo que hay un cambio desde luego que lo hay por eso estamos haciendo esto para alentar a estas personas que se sienten diferentes a decir hey tengo un lugar tengo una comunidad cuando volví tuve esta entrevista en un programa y el shock fue tan tan grande todo lo que decía se tomaba como un ataque para quitarle privilegios a alguien en este caso hombres y mujeres lo cual no es la intención de visibilizar las identidades no binarias y me di cuenta de que había mucho trabajo por hacer de que aún todo era muy cuadrado y que incluso las personas trans en muchos casos se las invitaba a unis no saber exactamente cómo se identificaban se les invitaba a transicionar de un extremo al otro ¿por qué? para seguir encajando en un prototipo binario las personas trans que quieren hacerlo tienen todo el derecho y no somos nadie para decir que no lo hagan tienen todo el derecho siempre y cuando lo hagan para ellas mismas el momento en que la sociedad está forzando a incluso siendo trans encajar dentro de lo binario creo que eso es un poco de ¡guau! entonces ¿cuál es tu lucha Josh? ¿realmente cuál es el objetivo de todo esto? estamos en ello cambiar unas leyes cambiar unas leyes que no van a quitar derechos a nadie simplemente van a dar visibilidad legal y reconocimiento a personas no binarias estamos trabajando para que se reconozcan terceras opciones en este caso bajo el término no binaria ese es el concepto ¿no? porque dentro de no binaria existen las personas trans y transexuales aquellas que existen fuera de lo binario y luego tendríamos toda la lista tan grande de identidades ya sea queer ya sea los espíritus género disidente género fluido hay muchas a esas ya entraremos con calma todos esos son los conceptos que en esa sección LGTBI vamos a desgranar y a intentar entender ¿no? en resumidas cuentas que en el DNI pueda poner no binaria hasta un formulario que te piden para reñar en una entrevista ponga no binaria ¿no? sí ah una cosa muy fuerte esto es muy fuerte no me acordaba ¿sabes que el otro día cuando me cogí el TikTok y me cambié a perfil de empresa cuando me preguntaron el género ponía no binario bien en TikTok bien eso es un avance pequeños pasitos son pequeños pasitos la intención de todo esto es que se nos reconozca en términos legales es decir si tenemos un respaldo legal si se nos reconoce de forma legal también podemos cambiar ciertas leyes para que se nos proteja hay la famosa ley trans la cual a día de hoy el gobierno está pidiendo actualizaciones es decir que la gente contribuya y que diga que se podría cambiar de la ley trans hay muchos temas desde la despatologización de las identidades trans es decir a día de hoy aún somos personas enfermas simplemente por el hecho de identificarnos como trans ¿en serio? sí ¿sois enfermas? a día de hoy tenemos trastornos de identidad es decir estamos en el mismo punto que estaba la homosexualidad hace unos cuantos años tenemos índices de el 85% más del 85% de mujeres trans en España están sin trabajo los índices de suicidio se dispararon en 2019 en 40% en personas trans es decir hay un problema y en el momento en que las leyes cambian ese problema se puede solucionar desde muchos puntos el más importante el que estamos trabajando que es el jurídico los conceptos básicos que creo que son importantes que entendamos ¿cuál es la diferencia entre identidad de género y orientación sexual? sexualidad ¿no? podría ser lo mismo orientación sexual que sexualidad orientación sexual y sexualidad es lo mismo nuestra identidad de género es como hemos dicho al principio cómo nos identificamos cómo concebimos nuestro ser quiénes somos nuestra orientación sexual es quién nos atrae o qué nos atrae creo que la homosexualidad es algo que está más aceptado la bisexualidad la pansexualidad es decir hay muchos conceptos de la de hoy que en cuanto a sexualidades somos como más ok fluimos con estos conceptos nos parece cool ok lo podemos respetar pero cuando entramos en tema de identidad y queremos reconocimiento legal aquí es cuando hay un choque pues amiga es que fíjate si nos ha hecho de noche vamos a movernos en ese sofá y vamos a ir a buscar esas realidades a buscar en este caso a esas identidades no binarias para que entendáis que esto pues no es una cosa de ellos ¿me entiendes? sobre todo la gente se cree que por ser no binaria tienes que tener mi estética no esta es mi expresión de género yo estudié moda para mí la moda es una herramienta que uso para proyectarme ante la sociedad es mi caso particular yo tengo conocidas que tienen una estética o una apariencia totalmente cisgénero normativa normal como queráis llamarlo y que se identifican como no binaria esto no es una moda claro no es una moda eso es muy importante que quede claro es decir las personas no binarias vienen en todos los colores y formas que te puedas imaginar os animo a que hagamos un ejercicio de empatía a lo mejor estáis en una posición de privilegio que es lo que ha dicho Josh desde el principio y no entendéis que como vosotros os identificáis en un sistema binario no tenemos que entender lo que hay en nuestro alrededor que es decir todo esto que está contando Josh no es nada nuevo yo como activista yo soy una persona blanca yo estoy hablando siempre de estos temas desde una posición de privilegio no nos olvidemos de que todo este movimiento viene desde mucho mucho atrás es decir las personas indígenas en el norte de américa son las que ya concebían más de cinco géneros las personas two spirit entonces que no se nos olvide que siempre estamos dando visibilidades de un punto de privilegio y que hay que dar crédito no nos olvidemos de donde vienen las luchas pues vamos a ir a buscar esas realidades a respetarlas y sobre todo a conocerlas y la vais a conocer con Josh y conmigo así que amiga te parece nos levantamos vamos a por ellas a por ellas vamos a ver vamos a ver